...todos en Premier League desde aquella victoria dramática. Fue hombre clave en aquel cuarto de final ante Wolverhampton con dos goles y una asistencia. El exfudolista de Leverton vamos con el Manchester United, portería para Onana. Juan Bisaca lateral derecho, Diogo Dalot en el izquierdo, Casemiro, sí, Casemiro de central. Schiff y Eccles en la medular con Van Ewyk, O'Hare, Wright y Sims como hombres más adelantados. El 4-2-3-1 habitual de esta temporada, un equipo que busca ganar mucho. Primera posesión para el equipo de Manchester, jugando Onana. Rashford, viene el sprint, intenta cerrarle la tibu, distribuye, bola en el pico del área, recibe Garnaccio, va a chutar Garnaccio. No llega el remate. Al final viene Hoylund que mete el culo. City lo bota Van Ewyk, balón a la frontal del área pequeña, queda el balón rechazado. Quita Garnaccio, se anima con la individual al argentino, centro raso, el despeje hacia atrás de Thomas que se marcha afuera. Sí señor, el córner de Bruno Fernández al área chica, no hay réplica del equipo de la Champions, y centrito buscando a Sims, se la va a quedar onana. A través del hashtag FA Cup. Espera, 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 uy que oportunidad, la ha tenido Garnaccio, no ha empalado el argentino de milagro. No ha marcado el United, puede dar gracias al cielo. Ese balón para la evolución de O'Hare, de nuevo Van Ewyk, llega abajo, llega el envío de Bidwell, pelota al área chica, despeja Casemiro. Lo vamos a pasar muy bien. Y tanto, a ver ese envío de Rashford, bueno, muy lejos de Hoylund, tal azulda, ahí viene Marcus Rashford, se queda sin ángulo, pero saca un cero. De encontrar, ¿no? Posiciones de remate, momento difícil. Ahí McTominay, no es buena, se la lleva Mainu, y al suelo ahora Hoylund. Se la va a quedar Mainu barriendo como siempre todo el centro de Manchester United. McTominay para Hoylund, se le echaba encima a Latiboudier, el árbitro dice, falta del ex jugador del Swansea. Rashford jugando con Bruno, ahí quería tirar de ello, recibiendo a Marcus Rashford. El 10 que quería picar ahí, pelota buscando a Marcus Rashford, y el control de Rashford que es bueno, Rashford, Rashford, ¡fuera! Reclama córner, Rashford y Bruno Fernández, dicen que tocó Bradley Collins, no lo entendió así el árbitro. Balón de Mainu para Hoylund, ahí metía el cuerpo de Marcus Rashford para Bruno Fernández. Bruno que dispara, pega el cuero en Zomas, sigue el ataque, se la va del área el United. Hoylund que quiere romper la muralla, balón abajo, córner, se va acercando el Manchester United. Fernández con derecha, balón muy abierto, la va a empalar Garnacho, desviado el lanzamiento del argentino, puerta para el Coventry City. Ha habido más acceso a distintas cosas. A ver, pelota para Bidwell, va a centrar con el argentino, esperando que le doble Dalot. Ahí viene el portugués, la pone Luso, ¡gol, gol, 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 gol de McTominay! ¡Gol! ¡Gol del Manchester United! De nuevo el insospechado, de nuevo el llegador, Scott McTominay, que se está hinchando esta temporada y que no podía ser otro el que abriese la lata en las semifinales de la FA Cup. Acerca su equipo a la final del 25 Ahí aparece Marcus Ralford Ralford que la pisa La canca Wright Wright que está muy solito esperando la ayuda de Oje Este equipo se sentiría cómodo llegar así al final Pelota de mira Garnacho Encarando a su par la pone Garnacho Busca Hoylund, no va a llegar el remate Le va a pasar de nuevo Dalot Ahí viene el centro de Garnacho Peleaba Hoylund pero se la queda Se le está complicando, muchos partidos empatados Muchos partidos Controla Sims dentro del área Quería dejársela por el suelo y ahí falta Falta dice el árbitro de Scott McTominay Que no ha medido bien Robert Jones que no haya problemas en la barrera Va a ser Bidwell, nada Gol de año, pues mira el cuarto que más tanto se ha evitado Que su equipo debería haber recibido Mientras tanto volvemos al FA Cup Corre Garnacho, se la queda Para el salto de cabeza de Milan Vanewijk Ahí aparecía Malone para el control de Ojer Abajo Carlos Kasem Historia pura Esta subida por banda izquierda Eccles, que gación individual Batizarle Eccles Va a quedar muerto el balón La va a despejar McTominay Buena oportunidad del Coventry City La más clara del partido Se pasó durante pues tres décadas y media En la matcha del Coventry City Quiere asociarse Wright con Sims Este con Marcus Rashford Va a meter el centro Rashford Balón que se... Y aparece Scott McTominay La picaba para Garnacho Tiene tres opciones de pase Escoge la cuarta que es Rashford ¡Bueno! ¡Mamma mía! Volador Bradley Collins ¡Qué paradón del... Llega el córner de Bruno Fernández Busca Maguire Remata ¡Gol, gol, 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 gol! Semifinal de DASTA FA Cup 2023-2012 Hace ya Robert Jones Segundo acto en funcionamiento en juego La barre por ahí Mainu De nuevo Bruno Fernández Dispara Bruno ¡Fuera! No se ha ido lejos El zambombazo de Bruno Fernández Se marchó a la izquierda Van Hecke que toca rápidamente para la Tibutier El centro del lateral En el repliegue defensivo Ben Schiff Al suelo el 10 del United Y esto es falta Por parte del capitán del Coventry City Ahí le golpea ese encortito para Rashford Atiza Rashford Oposita por lo alto en la medular Schiff Van Hecke Ahí viene la pelota para O'Hare Viene el disparo ¡Fuera! Desviado sin demasiada convicción me parece Cuando conectó ese Sigue Dalot La pedía Garnacho Pero juega con Bruno El centro de Bruno Pero por detrás aparecía Kitchin El central que la... Bidwell El centro de Bidwell Punto de penalti Segundo palo Garnacho A correr el argentino Que es más rápido que su par Le mete cuerpo Tomás El árbitro entiende que es carga legal Por los suelos Garnacho Lo tenía esa de McTominay Se la queda Eccles Sale el canterá Es un 2 para 2 Por aquí abajo está Garnacho Bruno le pega con el exterior Sobre la meta de O'Hare Sobre la meta de Onana El centro de Van Hecke Primer palo de Sport Se lo ha leído bien el defensa Sigue Bruno Dispara Bruno ¡Gol! 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 De Don Bruno Fernández Llega el tercero Del Manchester United Lo marca el capitán Lo marca el pelotero Lo marca el portugués El Manchester United Estará en la final Les ventas con posible marcha del entrenador Que pueden culminar Bidwell, segundo palo No hay remate Despeja Maguire La volea Aunque alguna copa ha caído Wanbisaka se bacha con clase Desaparece Casemiro Toca de cabeza Remate de Garnacho Le va a quedar a Maguire ¡Fuera! ¡La ha tenido el United! ¡La ha tenido Harry Maguire! Lo que es el de Tavares por Latibudier Que también es banda por banda Encarando a Wanbisaka Quiere meter el centro y lo hace Se envenenaba ese balón Va a ser saque de esquina Para el Coventry Con potencia Maguire Sigue el ataque El lanzamiento El futbolista portugués Por delante de Vanewick A su par A Vanewick Sigue Garnacho Mete el centro Se envenenaba Y se cerraba La eliminatoria Subida por derecha de Vanewick Llega el envío Remate Arriba En plancha Lo intentó Calum Oger Se ve bien Para el envío largo de Ben Schiff Ahí buscaba Le queda Oger Ahí aparece Maguire Le hizo de noche Al futbolista del Coventry Muy bien Harry Maguire Balón para el horario Lo decimos Porque viene por derecha Tavares Centro al área Remata ¡Sims! ¡Qué golazo! ¡Gol! 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 Que la empalma y que supera a Onana Ni para que corra Bruno Fernández Imposible que pueda llegar Eric Tenhagen en el terreno de juego Aparece Ahí está Dalot Control orientado No era bueno ahí dentro del área Rashford que va a meter el centro para Hoylund Va a jugar con Ojer Dispara con derecha ¡Gol! 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 ¡Gol de Calum Ojer! Hay partidos Si hay una competición En la que nunca digas Nunca jamás Esa es la FA Cup Contra Una bola para el right El envío de el right Segundo palo Vamos a ver qué es esto Porque reclaman penalti Es penalti Bueno Es penalti para Tiene la final de Wembley en sus manos, va a disparar el estadounidense, gol de Hagi Wright para el Coventry, ha remontado un 0-3, pone el 3-3 Wright, soñar, es gratis. Y el de penaltis después hace sonar su silbato, Robert Jones, y más dentro del área, Diallo que se perfila, Diallo que la pone, chuta Bruno, larguero, la descosió el portugués, pero el travesaño le dijo, no, no. También vemos, ¿no? Cierta posibilidad de dosificar por parte del Coventry. Vuelve con Calum Ojer, ahí la... Aparece Eriksen, el danés que puede chutar, nada, se acabó la acción, creo que Diallo no escogió bien. Que va descaradamente a por la victoria, quien dijo complejos, va a disparar, fuera, lanzamiento de Ben Schiff que lo intentaba desde muy lejos. Silva, hacia adentro da Silva, dentro del área, puede haber disparo de Wright. Bruno Fernández, Bruno que la mete, pelota que va a recibir Forzon, disparo, fuera, lo intentó descarar. Para el jugador recién incorporado, momento en el que ya se inicia Maguire, pega un rival, sigue la jugada, Maguire quiere acabarlo. ¡No! ¡Paradón! La ha sacado Colin, Maguire, Christian Eriksen que la mete de zurda, hay una peinada, nada. Hoylund que aparece en zona de 10, Hoylund que se la perfila la zurda, no hay manera, taponan todo. Goden, Goden dentro del área, encara Casemiro, dispara, balón a córner, bien Carlos Casemiro, porque ojo que recibe Wright, está solo Wright, va a chutar Wright, ¡fuera! ¡Fuera! Otro aviso más del Coventry City, empiezan a acumularse, chuta a Anthony, le cae el rebote a Diallo, dispara Diallo, fuera. Va a recibir Sims dentro del área, Sims aguanta, Sims chuta, ¡al larguero! ¡Al larguero Sims! Ese era el 4-3. Ahí, no hay fuera de juego, sigue la acción de Wright, Wright la pone, ¡gol, gol, gol, gol! ¡Gol, gol, 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 gol del Coventry City! Saquen el libro de las heroicidades. El guionista que haya ideado este partido se está... Va a tirar Casemiro, pierna derecha Casemiro, paró por el centro. Redense, va a disparar Wright, ataja Onana, chuta Wright, ¡gol! Transforma Wright, se adelanta, tira Dalot, bajo palo Collins, chuta Dalot, ¡gol! Ahí coge Carrera, va a disparar Thor, pierna derecha, ¡qué golazo! Por la escuadra, 2-1. Se toma su tiempo. Silencio en Wembley, chuta Erner el tercero. Dispara Oger, paró Onana. Paró, paró, paró el portero del Manchester Va a disparar Bruno Fernández Gol, engañó al portero del Coventry City Si fuera Le pudo la presión al capitán Se mete en la final Chuta Joylon pierna izquierda Gol, 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 gol Chuta Joylon pierna izquierda ¿Cuámos? ¿Soy solo un Tan fintería ¿Cuámosmos en el programa? Cualturnense Calavera ¡Zaando una granjura Cual enfin Oye, tiene cinco ¡Suscríbete al canal!